¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy estoy súper contenta porque empiezan los vídeos de Navidad en el canal Y es que a lo largo del mes de Diciembre, cada domingo en el canal vamos a tener un vídeo muy especial Voy a intentar que el resto de vídeos vayan un poco ambientados también Pero principalmente quiero centrarme como en los domingos Como si fuera un calendario de Adviento, de esos que simplemente hables cositas especiales en los domingos ¿Vale? Como encender la velita de Adviento, pues más o menos igual, pero en vídeo Y bueno, como os comentaba os voy a traer un vídeo relacionado con temática navideña En este caso hoy vamos a hacer este maquillaje de aquí, que es un maquillaje sencillito Que nos va a sacar de un apuro para estas cenas que nos vienen ahora en estas fechas La verdad que es que es un look muy sencillito, que vais a ver que he utilizado muy poquitos productos Y que lo podéis hacer relativamente rápido o incluso que podéis llevar un look bastante sencillo durante el día Y transformarlo un poquito para una cena de empresa, por ejemplo Y al final del vídeo os contaré un poquito qué es lo que hay de especial en estos vídeos de domingo Es lo que vamos a tener en diciembre en el canal, así que os dejo con el tutorial y nos vemos al final Más clarita del cuarteto de Physician Formula vamos a iluminar debajo del arco de las cejas Y lo vamos a ir bajando un poquito hacia la zona de la cuenca para que nos sea más fácil difuminar A continuación con la segunda sombra más clarita vamos a crear la sombra de transición Difuminándola muy bien e integrándola con la primera Con la tercera sombra, que es ya un poquito más oscura y un pincel más finito Vamos a ir marcando la cuenca Volviendo a la sombra más clarita la vamos a utilizar para todo el párpado móvil Y la vamos a aplicar con un pincel plano para que quede muy definido Otra vez con la sombra que es un poquito más oscurita y un pincel tipo poli Vamos a marcar la línea inferior de pestañas Y con la sombra más clarita vamos a iluminar la zona del lagrimal y el primer tercio de la línea inferior de pestañas Con la sombra más oscura del cuarteto y un pincel biselado vamos a crear un delineado bastante difuminadito Para alargarlo en la mirada e intensificar las pestañas Aquí vamos con el chasco del día que me creía que iba a ser un iluminador pero no Aunque bueno, como podéis ver algo de luz sí que aporta, aunque no la luz que yo quería para este look Por lo que sí que vamos a utilizar este bronceador iluminador para iluminar el pómulo, la nariz y el arco de cupido Con estos polos bronceadores vamos a crear el contorno y vamos a dar un aspecto bronceado a la piel Y por último vamos a utilizar el colorete enrojado en las mejillas De máscara de pestañas y de labiales no van a ser deficientes en fórmula así que... ¡Tarán! Bueno y ese sería el look completo, como veis es un look bastante sencillito que os va a sacar de un apuro en estas cenas navideñas Que tenemos ahora en las próximas semanas Que creo que lo podéis hacer con muy poquitos productos que tengáis en casa Porque al final un jugadito de sombras neutras tenemos prácticamente todos en casa Y si no, pues estaros atentos porque traigo sorpresita Y sé que como os comentaba al principio del vídeo empiezan unos vídeos especiales en diciembre, ¿vale? Y es que voy a hacer un sorteo cada domingo de este mes Como así fuera nuestro propio calendario de asiento Pues yo cada domingo voy a hacer un nuevo sorteo en el canal Van a ser tres sorteos apetecibles y un mega sorteo al final Así que yo creo que vosotros estaría muy pendiente durante todo este mes al canal Como en sorteos anteriores, algunos me habéis comentado que no tienes Instagram O que no os parecía justo que hubiera que seguirme en Instagram para ganar un sorteo Deciros que simplemente yo esto aparte lo hago porque quiero estar más conectado con vosotros Y porque en Instagram os comparto un montón de información Que últimamente estoy haciendo hasta mini tutoriales en Instagram O sea, estoy haciendo vídeos de swatches en Instagram Entonces más que nada por eso es mi insistencia que me sigáis también por ahí Porque vais a tener mucho más contenido Pero bueno, como yo os escucho y me apunto todo lo que me vais diciendo Os tengo que decir que el último sorteo, que es el más grande de todos No va a ser necesario seguirme en Instagram, pero en los anteriores sí Pero bueno, como yo os escucho y me apunto todo lo que me decíais Pues el último sorteo que va a ser el más grande Que va a ser la Nerebox de Navidad Que yo os digo que este año es un poco increíble, ¿vale? Si queréis saber en qué consiste la Nerebox de Navidad Os dejo en la cajita de información el enlace al vídeo del año pasado Para que podáis ver qué contenía la edición del año pasado Aunque os digo que este año trae muchas cositas interesantes Pero bueno, ese sorteo que va a ser el más grande Voy a dejar opcional que me sigáis en Instagram Para que así tengáis pues esa opción Todas las que en el sorteo anterior me dijisteis que Jolín, que faena y tal Pues el sorteo más grande lo dejamos así Y para los otros que son más pequeñitos Sí que os voy a pedir que me sigáis también en Instagram Pero por lo que os digo, porque realmente me estoy esforzando mucho últimamente También en teneros contenido de calidad en esa red social Que al fin y al cabo sé que la veis muchísimo Y creo que hay cositas que publico a diario que os pueden interesar bastante Así que nada, espero que os guste también Y nada, no me enrollo más y vamos con lo que podéis ganar En este primer sorteo de Nerexmas Que va a ser el hashtag que voy a ir añadiendo en todo, ¿vale? Y bueno, vamos con los regalitos En primer lugar podéis ganar los Glowing Nude Powder Que se llaman Nude Wear de Eficitias Formula Que son estos polvitos que he utilizado hoy Creyendo que iban a ser iluminador Pero no lo son Son simplemente un polvito acabado con efecto luminoso Quedan muy bonitos en la piel Pero ya os digo que si lo que buscáis es un iluminador como tal Esto no va a ser, ¿vale? Simplemente va a darle ese tono glowy a la piel a estas fiestas Y vais a poder ganar también los tres productos de la colección Sexy Burser de Finsian Formula Que hemos utilizado para hacer el look de hoy Os tengo que decir que estaba rayada todo el vídeo Porque me estaba oliendo a vainilla Me estaba oliendo a vainilla Mientras me estaba maquillando digo Si no tengo nada que huele a vainilla Esto huele a vainilla Increíble, huele súper rico Y bueno, os voy a detallar un poquito más los productos que vais a poder ganar Lo primero es esta paletita de aquí de sombras Como podéis ver tiene cuatro tonos Y luego en el centro van dibujadas las prenditas de ropa Con un pigmento un poquito más plateado Que os tengo que decir que se va yendo según pasáis la brocha Pero bueno, las otras cuatro sonras son súper pigmentadas También vas a poder ganar el bronceador iluminador Que es precioso Combina un tono un poquito más osado con un tono más dorado Esto sí que ilumina Esto sí que da todo el glow del mundo Me parece súper bonito Y os tengo que decir que aquí la zona dorada sí que aguanta Porque he pasado bastante la brocha por ahí Para darme el iluminador en la zona del hueso del pómulo Y ha aguantado súper bien Así que supongo que es todo el pigmento dorado Y por último pero no menos importante Esta maravilla de aquí Que es un colorete precioso Que da muchísima luz a las mejillas Y que tiene dos tonitos El fondo que es un poquito más clarito Y el zapato que es un poquito más oscuro Con partículas doradas un poquito más evidentes Y estos cuatro productos embaquetados De una forma muy especial Con muchísimo cariño Es lo que vais a poder ganar esta primera semana Por supuesto van a ser sorteos internacionales Todo el mes ¿Vale? O sea quiero que todas las chicas que me seguís Podáis participar Ya que hay un montón de chicas que me siguen Desde Latinoamérica Que me siguen desde fuera de España Entonces quiero que todas podáis participar Ya que es Navidad Y vamos con los requisitos Como decía son sorteos internacionales Así que lo único que tenéis que hacer Es estar suscritos a mi canal Que si aún no lo has hecho Tienes el botoncito rojo aquí debajo Que dice suscribirse Seguidme en Instagram Que estará pasando el usuario por la pantalla Y si no también lo tenéis en la cajita de información Dejar un comentario en este vídeo Diciendo vuestro nombre Vuestra edad Desde donde me seguís Y cuál es vuestro maquillaje estrella para las fiestas Solo esas cuatro cositas Por favor es muy importante Que pongáis las cuatro cositas Para que los comentarios sean Lo más diferentes posibles Y no se filtren a spam Podréis dejar un único comentario por persona El sorteo estará abierto hasta el viernes A las 23.59 horas españolas De todas formas una vez pasada esa hora Yo cambiaré el título del vídeo Y pondré que el sorteo está cerrado Para que se veáis que todas las participaciones Que entran a partir de ese momento Estarían fuera del sorteo ¿Vale? Luego más que nada Hasta el viernes Porque así puedo anunciar El ganador del sorteo En el siguiente domingo Y simplemente recordaros Que por favor El sábado Tenáis las suscripciones públicas Del canal Porque ha habido en otros sorteos Que no tenéis las suscripciones públicas Y yo no puedo ver Si realmente me seguís o no En Youtube No me sale Si estáis suscritos o no Al canal Y lo mismo me pasa con Instagram Creo que con la última actualización Se puede ver Aunque no tengáis el perfil abierto Pero por si acaso Por favor Abrir el perfil Tanto en Youtube Como en Instagram El sábado que viene Para que cuando llegue La resolución del sorteo Pueda verlo Y nada chicos Hasta aquí llegaría el vídeo Y espero de verdad Que os guste esta iniciativa Para Diciembre Al tener un sorteo Cada domingo del mes Y estoy ansiosa ya Por enseñaros Los siguientes sorteos Porque veis Sobre todo La Nenebox Que en serio Este año es increíble Me hace muchísima ilusión Poder regalarle a alguien Ese súper regalo de Navidad Si os ha gustado el vídeo Si os gustan los sorteos Y si os gusta Nerexmas Pues darle un dedito arriba Para que yo lo sepa Si nos vemos por aquí Como siempre os digo Podéis suscribiros Pulsar el botoncito rojo De aquí debajo Que dice suscribirse Que a mí me encantará Tenerlos por aquí Y ya me despido por hoy Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Un besito Muy muy fuerte Hasta luego Now the jingle hop Has begun